Desde el comienzo de la pandemia con el COVID-19, los docentes han estado adentrándose en el mundo de la educación a distancia. Las instituciones se han preocupado por darle capacitaciones para que adquieran las destrezas y los conocimientos para hacer sus cursos lo más efectivo posible. Un tema que ha estado en el ojo público desde los últimos meses ha sido la accesibilidad en los procesos educativos a distancia. Este tema resulta sumamente importante porque lo que busca es la justicia para las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, lo que antes se conocía como incapacidad. Les quiero dejar saber que existen varias leyes en los Estados Unidos que tienen incidencia en los procesos educativos en el tema de la accesibilidad. La ley ADA, la ley de rehabilitación en su sección 504 y 508, la ley IDEA, en Puerto Rico la ley 229, son algunas de las leyes que inciden en los procesos educativos y en el compartir información a la población en general. Existen muchos casos legales donde las instituciones se han visto obligadas a hacer cambios significativos en sus procesos educativos para hacer la información más accesible y el proceso educativo uno más justo. Temas como el diseño universal es sumamente importante. Esa filosofía lo que nos dice es que todo debería estar diseñado para todo el mundo y no solamente para algunas personas y eso incluye los procesos educativos. Existen instituciones internacionales que buscan establecer las pautas de cómo funcionan las adaptaciones para los procesos educativos, principalmente cuando están mediados por tecnologías. Así que los invito como una colaboración del Centro de Recursos para la Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, que visiten el enlace que les dejaré junto a este video. Allí encontrarán un PDF, un documento digital con mucha información detallada de cada uno de estos elementos que acabo de mencionar en este video y principalmente cuáles son las técnicas y estrategias que debe utilizar para hacer que su curso sea más accesible.